La PESA SF Aparentemente está más cerca Está más cerca, está toda la familia Claro Se puede turnar, tu vieja puede salir a algún lado Exactamente, nosotros la pensamos a veces Se enferma mi vieja, ¿qué hace mi hermano solo con el otro enfermo? No puede hacer nada No puede hacer nada En cambio acá, está mi señora, estoy yo Él puede venir continuamente, mis primos Estamos todos cerca Y lo que queremos hacer nosotros ahora Le queremos hacer una piecita Para que esté él Para que esté él Cómodo, tranquilo Exactamente, con la familia Ya tu vieja tiene su casa calmada Pero necesitamos, vemos acá toda la edificación que han hecho Han querido comprar algunos de ellos Pero para arrancar es tremendo, ¿no? No, está bravo No nos dan Y nosotros esperamos una manita a la municipalidad En este momento la municipalidad Está mal, ¿no? Está Esto vamos a contarlo fuera de cámara Sí, sí, sí Ayer me llamaste vos a mí ¿Y qué pasó cuando dijiste que íbamos a tratar de hacer una nota Que no tenía? La cloaca estaba todo mal El pozo lleno Claro Muchas cosas en contra ¿Y qué pasó después de que hablaste conmigo ayer a la tarde? Bueno, viste, yo te llamé ayer a la tarde No te quería molestar No, a mí no molestía Entonces, a alguien teníamos que golpearle la puerta Y anoche cuando fui a ver a mi primo Me encontré con la noticia de que le habían ido a destapar la cloaca Después de 15, 20 días Que habían llevado a un médico Porque el médico no iba Porque tenía problemas con el sueldo Ajá Apareció todo de golpe después de la llamada O sea, después de la conversación que tuvimos nosotros Tendremos pinchados los teléfonos No sé, no sé Porque estaba hablando con mis señores recién Cuando vos me llamaste Y yo digo ¿Tendré pinchado el teléfono que me están escuchando todo lo que hablo? Yo te llamé ayer a las 6 y pico de la tarde Y anoche cuando fui a los de mi tía A las 8 de la noche Ya habían ido a destapar O sea, que ni bien escucharon Hoy quedaron en que llevaban el gas Que llevaban la leña Porque ellos precisan la leña Precisan el gas Porque le sacan las cosas ahí No hay gas natural ahí Ahí no hay gas natural Entonces, bueno Ahora decidimos a ver si la gente De acá en el cochea Yo calculo que sí Que entre 4 o 5 ladrillos Cada uno vea la nota Que se traiga de cerámico Una bolsa de porla Una de cal Y lo levantan ustedes, ¿no? Sí, sí O sea, la parte de la bañil Lo hacen ustedes La levanto yo ¿La levantás vos? La levanto yo O sea, que lo único que hace falta es material Material Chapa, tirante El que puede por ahí Tiene una ventana que no la usa más También Claro No hay problema Las condiciones que se pueden arreglar Las arreglamos nosotros Mirá que bien Yo hago todo eso Ojalá que nos puedan ayudar Está bien O sea, lo que te hace falta Es que cada uno Si cada uno escuchara esta noticia Un granito de harina Un ladrillo cada uno Un cerámico Pero sí O lo que sea Estos son de qué? A ver qué media son Yo 18 Del 12 Ah, del 12 Del 12 Del 12 O sea, cuando me detenga cada uno Un ladrillo del 12 100 personas ya lo tenemos levantada Casi Sí, sí, lo hacemos Lo quiero traer antes de la fiesta Del año que viene Y quiere que estés Seferino viviendo con nosotros Este año Este año Este año Quiero que este año No, vamos a poner compañía Vamos a ver si podemos juntar Aunque sea 10 ladrillos cada uno En 100 viajes 10 ladrillos son 1000 Lo tenés que levantar Pero sí, sí Aparte de tener una ganancia Que tenés una pared de este lado Te faltaría hacer como una especie De casi de U Nada más Sí Casi Porque tenés otra parte ahí Sí, sí O sea que no hace falta tanto No, no es mucho No, no es mucho No, no, es un poquito Si podemos poner un poquito cada uno Claro Salimos adelante Y aparte de arena Podemos ir a la municipalidad Que te traiga Sí, sí, sí Podemos hablar gente Zagame Que es amigo de nosotros Sí, sí Podemos, este Arena Ya estaría Sí Faltaría solamente Lo que viene a ser Cal, Portland Eso Los tirantes Chapas Es poco De a poco Eco es poco Claro Cuando querés que ir a Cordaya Lo tenés levantado Pero sí, tenemos la casa hecha Y vamos a estar con la familia acá Seferir Claro Y aparte que él Seguro que Aunque él no se puede comunicar mucho Debe querer en el fondo Estar con su familia Seguro Seguro Con los hijos Lo pueden ver Todo Es otro aire Claro Es otro aire Sí Están los familiares Eco Está ahí Bueno Te dejamos Alguna otra cosa más que decir Este Que te quedaste asombrado Como yo, ¿no? Sí, sí ¿Tendremos pinchados los teléfonos? No sé No sé Qué tenemos Pero espero que Que la gente Nos aporte Poquito Aunque sea Una chapa Como dijimos Un ladrillo O una bolsita de cemento Nosotros te vamos a dar Un número de teléfono Donde podemos comunicar Porque no quiero que Que salgan Después de decir Que hay gente pidiendo No, pero lo podés dar igual ¿Sabés por qué? Porque te van a mandar un mensaje Y vos lo vas a ir a buscar Porque vos tenés un vehículo Que podés ir a buscarlo Dándole el teléfono a nosotros Y ya lo ponemos Y la gente vaya anotando Y por ahí dice Mirá, tengo una ventana Listo Vamos a buscarla ¿No es cierto? Bueno, yo ahora Te lo voy a pasar El teléfono Walter Y bueno Esperemos que nos Ayude la gente Es lo que precisamos Para poder traer A mi primo para acá Y a mi tía también Bueno, muchas gracias Ricardo Hola, me llamó Walter Por haber venido No, como siempre Siempre estamos Siempre está con nosotros acá Una buena y una mala Lo importante es estar Gracias No, gracias